Pesadilla de Moisés Revilla y Zapoteca Roots Bailala, que goza esta cumbia International Law Bailala, que goza esta cumbia Y este saludo va para Sonido Galáctico de Luis Andrade Y a toda la organización El Toro Deja Si señor, ya no llores Babalú Y para toda la gente de San Francisco, Teotihuacán Ya sabrán, El Toro Deja Y dice, dice Para ese loco, Bailala y Gózala Música Patineros en pie de guerra Música Revilla Record Disco El Pati Música 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 Música